El tiempo se serena y viendo ponerse el sol y salir la luna, nos disponemos a encarar una larga o corta noche toledana, después de un buen rato de caraba. La Luna de la Luna La luna nos invita a soñar y a dormir. La Luna nos invita a soñar y a dormir. La Luna nos invita a dormir. La Luna nos invita a soñar y a dormir. La Luna nos invita a dormir. La Luna nos invita a soñar y a dormir. La Luna nos invita a soñar y a dormir. La Luna nos invita a soñar y a dormir. La Luna nos invita a soñar y a dormir. La Luna nos invita 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 a dormir.